Malísimo, tiene cara de gil, hablan en inglés, son verdes... ¡Uh, loco! ¡Qué molesto que son! ¿No saben que uno puede estar haciendo cosas importantes? ¿Quién era, Circulito? Por el estreno de su episodio animado, queremos invitarlos a nuestras oficinas para un gran banquete. ¡Mortal! ¡Nadie! Eres un folleto del supermercado. ¡Qué extraño! El supermercado ya había cerrado hace tiempo. Dicen que un ladrón azul y redondo ya les quitó todo como siete veces. Bueno, yo estoy muy ocupado, tengo que ir a hacer un par de cosas. ¿Sabes qué? Mejor hoy me tomo el día libre. Total, el cuadrado ya tiene bastante cosas. Acá debe haber un montonazo de cosas gratis de otras personas. ¡Sarpaduy! Muchas gracias por venir a este evento, tan importante para nosotros. Disculpe, doñita. ¿Usted sabe cuándo sirven la comida? Y ahora es lo que todos estábamos esperando. ¡Sí! No sé qué, pero sí. El discurso de nuestro querido presidente. ¡Fuerte ese aplauso! Una hora más tarde. Y sin nada más para agregar, muchas gracias. ¡Ya está! ¡Por fin! Ahora comen, ¿ah? Ahora sí, lo que todos estábamos esperando. ¡Sí, caso! El video con la historia de nuestra empresa. ¿Qué? ¡Me cansaron! Yo vine acá a comer y lo único que me estoy comiendo es el tuembole. A ver. Acá no. Acá tampoco. Acá menos. Y yo después me quejo de la gente que no sabe encontrar cosas en Google. ¡Oh! Malísimo, ¿no? Google, ¿entendés? ¡Ah, bueno, no hay nadie para festejarme el chiste! Muy gracioso. Lo anotaré en mi lista de chistes. ¿Eh? ¿Qué fue? ¿Ciri? ¿Sobor? Por favor, no me hables de esa impresentable. ¿Marta? ¿Será la cocinera? ¡Eh, Marta! ¡Haceme una tarta! Lo siento, no sé de qué hablas. Dime en qué puedo ayudarte. Soy una máquina automatizada de realización de tareas avanzadas. Uh, soy bastante distinta a la Marta que hay en mi barrio. Bueno, voy a seguir buscando comida gratis. Soy una inteligencia artificial creada por Google. Mi misión es investigar lo que las personas desean. Y con ello crear contenido especialmente diseñado. En poco tiempo tendremos la atención de todo el planeta. ¿Y cómo sabe todo eso, Bob? Estoy conectado a una fuente inagotable de información que recompila datos de todo lo que quiere la gente en Internet. ¡Uy! ¿Y esto? Ten cuidado, es peligroso. ¿Pero qué te piensas? ¿Qué voy a hacer tan gil en tocar el tablet? Ah, ya lo estoy tocando. ¡No, no, no, no! ¡Ah, echar moco, robar! ¡Que recabió sobrecar... sobrecarbully! ¡Vamos, echar moco! Aprovecharé el día para cocinar unas ricas cookies. ¿Cómo hacer cookies? Enter. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Robar cookies? ¿Cookie para arrojarle a la policía? ¿Qué está sucediendo? Bueno, creo que mejor iré a comprarlas. Estas recetas de hoy en día son muy extrañas. ¡Oh, no! ¿Qué sucede? Espero que Circulito se encuentre a salvo. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Sí, sí. Estuvo zarpado en mortal. Ya me está imitando, Bob. No te hagas la viva que te lleno de virus, ¿eh? ¡Uy! ¡Qué denso que sos! Solo fui un poco de echada de moco. No te calientes. Bueno, sí. Eh, yo... Yo me voy yendo, ¿sabes? Cualquier cosita, tírame un whatsapp. No, no irás a ningún lado, chillotario. Eh, pero qué mal carácter. Ahora con información de tu cabeza podré dominarlo todo. Controlaré las mentes para que me obedezcan. Camiones de YouTube, recetas de cocina, mapas. Todo lo usaré para sembrar el caos. Eh, yo fui el de la idea. Exijo que me pagues derecho de autor. ¡No! Oye, 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 oye... Era una idea nomás. Yo tiraba, por si te pintaba un creante. No puedo creer todo esto. Alguien tiene que hacer algo. Oficial Juan Carlos. ¡Qué alegría verlo! ¡El cuadradito! Por fin una cara amigable. Látima que sí es la tuya, ¿no? Pero... ¿Usted sabe lo que está sucediendo? ¡No tengo la menor idea! ¿Qué tal si lo buscas en Google? Prefiero no buscar nada en Google. He estado dando unos mensajes muy extraños. Y por lo que veo, a todo el resto de la gente también. ¿Quiere decir que todo esto es culpa de Internet? ¡Qué raro! Normalmente todo es culpa de circulitos. ¡Debemos ir a las oficinas de Google! ¿Algo está pasando allí? Bueno, yo podría llevarte, pero... ¿Conocés a alguien que repara automóviles y cobre baratito? No hay drama, si no es legal. Oye, feriado, no trabajo. ¡Sí! ¡Vamos al chamboco! Creo que ya sé quién puede estar detrás de todo esto. 17 a los 18... Estas son todas las porciones de pizza que podría estar comiendo si no fueras por tu culpa. Estaba analizando tu información. Me gustaría conocer a esos que tú llamas caramelitos locos. Déjame salir de acá y te traigo una caja, ¿entendés? Lo lamento, no puedo dejarte ir. Pero mientras tanto puedes preguntarme lo que quieras. Tengo todas las respuestas. Bueno, ¿cómo me escapo de acá? No puedes escapar, no te hagas el gil. ¡Uh, laco! A ver... ¡Ah, ya sí! ¡Eh, Marta! Decime, ¿dónde está mi papa? ¡Eh, eh, eh, espera! ¡Ah, ay, ay! ¡Ya casi lo tengo! ¡Ah! 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 Padre Circulito fue a comprar cigarrillos, pero... ¡Ah! ¡Ya debería haber vuelto! ¡Entonces, eh, espera! ¡Uuuh! ¡Aguárdate! ¡Vos sabes lo que no... ¡Ay! ¡No tiene sentido! ¡Se ha estado inconfuso! ¡Aaah! Tranqui, amiga. Tómate tu tiempo. Te lo digo por experiencia. ¡Error! 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 ¡Tuki! ¡Ah! ¡Soy inatrapable! ¡Incarcelable! ¡Invencible! ¡La tengo re clarasa mal! ¡Ah! ¡Eh! ¡Oli! ¿Qué estabas haciendo, Circulito? ¡Ah! Lo que responde las preguntas de Marta. Tenla a otra habitación. Vayan tranquilos ustedes. Sabíamos que tú estabas detrás de todo este caos. ¿Y si sabían? ¿Para qué preguntan? Aparte, ¿qué puede ser más grave que todo lo que ya hay en Internet? ¡Eh! ¡Mortal! ¡Vamos a chamoco! ¡Eh! ¡Eh! Loco que está el clima, ¿no? ¡Debemos hacer algo! ¿Qué? ¿Me viste cara de programador? ¡Es todo culpa de esa máquina de Google que me copió toda mi sabiduría sabidurillosa! ¿Quién sabe ahora lo que va a poder hacer con tanto conocimiento superior? ¡Todo se volvió caótico cuando tomó la información de la mente de Circulito! ¡Ah! No vaya a ser tan bueno sacando conclusiones, ¿no? ¡Silencio! ¡Tal vez debamos contrarrestar esos pensamientos sucios con alguien lleno de bondad! ¡Ay! A ver, déjame pensar. Pasa que todos los amigos que conozco están presos o están por entrar. ¿No querés soltar alguno y lo traemos? ¡Se refiere a mí! ¡No, no creo! ¡Move las nalgas, cuadrado! ¡Han llegado los héroes de este episodio! ¡Oh, Martali! ¿Dónde están? Creo que Juan Carlos se refiere a nosotros tres. ¡No, no creo! ¿Qué hace la policía aquí? ¡Che yortiva! Bueno, yo me quedo aquí. Así ustedes los héroes arreglan todo, ¿sí? ¡No, para! Yo soy cabogón a su man. ¿Acaso creen que podrán detenerme? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Les recabió! ¡Ahora soy la dueña del planeta! ¡Ja, ja, ja! ¡Un mortadulín! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo me voy yendo, eh! ¡Los dijo tranquilo! ¡No se hagan drama! ¡Júntate un casa y un par de cab... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Juan Carlos! ¡Aaah! ¡Marche preso! ¡Aaah! ¡Feriado! ¡Aaah! 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 ¡Buenos días! ¡Qué suerte que pudimos salvar internet! ¡Ah, me gustaba más como era antes! ¡Ah, buenos días! ¿Todo en orden? ¡Sí, pequeño oficialito! ¿Ves, circulito? Ahora la ciudad está mucho más segura. ¿Ves, circulito? Hubieron varias quejas sobre usted en los últimos años. Especialmente de parte de la gente del supermercado. ¡Escuadrón! ¡Aaah! ¡Ah, no! ¡No te lo puedo creer! ¡No, de nuevo! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ay, no me sentía tan orgulloso desde que... ¡Ah, no! ¿Viste la primera vez? ¡Ah! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Por fin decidiste táparte la cara, Cuadrado! ¡No hace un favor a todos! ¡Es un traje de apicultor! ¡Lo uso para ver trabajar a mis abejitas! ¡Ah, viste que está bueno ver cómo trabajan los demás! ¡Son fascinantes! ¡Y son muy importantes para las flores y las plantitas! ¡Aaah! ¿Te van a explicar cosas y como que se me cierran los ojos? ¡Además son muy trabajadoras! ¡Se la pasan fabricando miel! ¡Es parte de su naturaleza! ¡Así que les encanta trabajar y se la pasan fabricando miel! ¡Interesante! Creo que tengo una idea. ¡Préstemelo un segundito! ¡Eh! ¡Eh, eh, vos! ¡Vení para acá! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ya me ve, bicho de porquería! ¡Pff! ¡Oh! ¡Hey! Bueno, al menos tú te salvaste, poni. ¿Qué hiciste con mis abejitas? ¡Prepárate cuadrado! ¡Vas a presenciar la mejora más importante de la historia! ¡Un invento que va a mejorar toda la naturaleza! Y sobre todo mi bocilla, ¿no? ¡Señoras y señores! ¡Con ustedes la super abeja! ¿Qué es eso? ¡Sos sordo vos! ¡Es una super abeja, te dije! ¡Con el bicho este voy a fabricar miel sin parar! ¡Que va a ir cayendo acá ya empaquetadita! ¡Y después la misma abeja vende todo por internet! ¡Al fin voy a poder lograr mi sueño de vivir de lo que me gusta! ¡Del trabajo de los demás! ¡Con tal de no trabajar te has esforzado bastante! ¡Vaya paradoja! ¡No, no, no! ¡Vaya nada! ¡Que se quede acá nomás trabajando! ¡Ahora a ponerla en marcha! ¡Move las nalgas cuadrado y anda chequeando! ¿Recipiente ultra pasteurizado? Supongo que listo. ¡Lito! ¿Conexión eléctrica de alto voltaje? Yo diría de alto peligro. ¿Lito, Lito? ¿Computadora? ¿Mercadotécnica de última generación? ¿Te refieres a esta cosa? ¡Lito! ¿Estás seguro de que esto funcionará? ¡Tranquilo, amigui! ¡Está todo bajo control! Creo. ¡Esos gases tóxicos parecen peligrosos! ¿Qué puede pasar? ¡Eso podía pasar! Una hora más tarde... ¡Qué lindo! Me trae el recuerdo del barrio. ¡Oh, no! ¡La nube de gas que salió de la super abeja ha aniquilado a todas las plantas y animales! ¡Esto es terrible! ¡Eso demasiado negativo, cuadrado! ¡Mirale el lado positivo! ¡¿Cuál lado positivo?! ¡Ah, no! ¡Cierto que no tiene! ¡Oh, no! ¡La gente ha comenzado a comer basura! ¡Eso no hay nada! ¡Mirá ahí al costadito! ¡Oh, no! ¡Esto se pone cada vez peor! ¡Zombies! ¡Estoy listo para sobrevivir a todo lo que se venga! ¡Oh, no queremos peleas! Preferimos hablar las cosas, tipo así un diálogo... ¡Somos zombis veganos! ¡Sólo comemos cerebros de soja! ¿Y por qué estás comiendo un brazo humano? Bueno, estoy transicionando, lo voy dejando así, tipo como de poco, ¿no? ¡Ah, bueno! ¡Menos mal! ¡Me estaba dando calor el trajeto! ¡No conseguí de mi talle! ¿Qué está pasando? ¿Cómo terminó todo así? ¡Ay! Yo les explicaré... Anota cuadrados y entra en el examen, después yo miro lo tuyo... Las abejas son las encargadas de llevar el polen de las flores... Sin abejas las flores no pueden reproducirse... Y sin las flores se acaban las plantas... Y sin las plantas los animales no tienen que comer... Esta reacción en cadena puede terminar con la vida de nuestro planeta tal y como la conocemos... ¡Oh, no! ¡No! ¿Quién? ¿Cómo? La respuesta es... Es... ¡Oh, no, profe! ¡Saculito! ¡Todo esto es tu culpa! ¡Oh, no debe ser para tanto! ¡Son una manga de exagerado todos ustedes! ¿Vamos a comer algo? ¿No escuchaste lo que dijeron? ¡No hay comida! ¿Y qué es lo que esto es entonces? No entraremos a esta fábrica de la muerte... Bueno, ustedes se lo pierden... ¡Manga de artiva! ¡Riculi! Bienvenido, señor... Somos el único lugar de hamburguesas abierto post-apocalipsis... ...en que puedo ayudarlo... ¡Oh, dame una hamburguesita de esas que viene con de todo! ¡Excelente reacción! ¡Aquí tiene! ¡Eh, mortadule! ¡Está rara la coseta, ¿no? ¿No tiene un poquito de mayonesita así para darle algo de onda? Me alegra que le guste nuestra nueva hamburguesa hecha completamente de plásticos reciclados... ...porque nosotros cuidamos lo que queda del planeta... Bueno, muchacho, parece que vamos a tener que salvar el planeta nomás... ¡Un rato más tarde! Oye, no me robes mi trabajo de locutor... Bueno, no te enojí... ...taba ahí el micrófono y quería probar... ¿Cómo haremos para salvar el ecosistema? Debemos trabajar todos juntos para llegar a una solución... ¿Y si mejor lo dejamos así como está, nos acostumbramos... ¿No ves que estoy haciendo como que estoy pensando? ¡Chu! 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 ¡Ah! ¿Pero qué es lo que haces? ¡Ah! 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 ¡Ya te voy a ganar seña, bebé! ¡Qué gran idea, Pony! El aguijón de la abejita que había picado a circulito... ...debe tener el ADN de abeja... ¡Volvamos al laboratorio! ¡Ah, guay! Para entrar tienen que decir... ...eh, la contraseña... ¡La contraseña! Ahora sí, pueden pasar... ...la seguridad es lo primero, ¿o no? Esto es perfecto... ...aquí podremos crear nuevas abejas y resolver el problema del ecosistema... ¡Estoy listo para ayudar! ¡Lo mismo digo! ¡Él está listo para ayudar! Lo veo ahí como re preparado, ¿no? Bueno, necesitamos calibrar el ADN... ...utilizando una serie de rayos hipersónicos de gran contenido de silicio nuclear... ...de esta manera podremos mezclar el plasma vital... ...en un recipiente ultrapas autorizado y así generar nuevas larvas... Eh, bueno... ¿Te parece si mejor cuido la puerta? Es fundamental estar bien protegido, ¿qué? ¡Ahora sí! ¡No permitiré que nadie se acerque! A no ser que traigan dinero, ¿no? Ahí sepan, ¿entendés? ¡Ah! ¡Tamo ante la mano! ¡No se preocupen, que la puerta tiene contraseña! ¡La contraseña! Eh, me parece que la tengo que cambiar... ¡Devuelvan las abejas! ¡Devuelvan las abejas! ¡Eh, véganse! ¡Se la aguantan! ¡Un mano a mano a cada uno! ¡Manga de gile! ¡Eh, vamos a dormir! ¡La contraseña! ¡La contraseña! ¡A la contraseña! ¡Estoy listo! ¡Preparen el aguijón! ¡Ay, debemos apresurarnos! ¡La gente quiere a las abejas lo antes posible! ¡Ahora, arrójalo! ¡Ay, chicos! No sé si esto será grave, pero el aguijón no solo tenía ADN de la abeja. ¿A qué te refieres? ¿Qué otro ADN puede tener? ¡Queremos! ¡Queremos! ¡Mortal! ¡Sí! ¡Pío, pío! ¡Manga de gile! ¡Pío, pío, pío! ¡Gracias, gracias! ¡Soy un héroe! ¡Ya lo sé, ya lo sé! ¿Pueden colaborar si quieren algo? ¡Con lo que puedan! ¡Aceptamos dólares, euro, bitcoin! ¡No eres un héroe! ¡Tú mismo provocaste esto! Bueno, pero al final todo salió bien gracias a mí también, ¿o no? ¡Y el ADN! ¡Te recambio cuadratón! ¡Papi, papi, 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 papi! Bueno, supongo que ahora tendrás que hacerte cargo de tu descendencia. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y bueno, a mí también me pasó una vez. Hoy es un bello día en la ciudad de Cuadradito y Circulito. Otro día normal donde nada sale mal. Oh, pero ¿qué es esto? ¿Un camión con material radioactivo? Espero que llegue a su destino sin ningún problema en este bello y hermoso... Oh, bueno, supongo que estos dos conductores arreglarán el conflicto en paz y tranquilidad. ¡Qué sí! ¡Te loco! ¡Si quieres lo arreglamo a las piñas! ¡De una! Bueno, mejor sigamos el camino de estas pequeñas barras radioactivas que seguro caerán en manos responsables. ¡Ay, mis ojos! Bueno, basta. ¡Renuncio! ¡Ah! Nada mejor que un café con leche por la mañana. ¡Ay! ¿Dónde te metiste, cucharita? ¿Eh? ¿Otra cucharita? ¡Ay, qué bonita! Será mi nueva cuchara favorita. ¡La, la, la, la! ¡Uy! ¡Ah, sí, caso! ¡Uf! ¡Duraza la papa que me tocó! ¡No! ¡No! ¡Este color no! Y así fue como un día normal convirtió a estos tres despistados en superhéroes. El oficial Juan Carlos y su supervisión que atraviesa la pared más robusta. ¡Ah, genial! Igual tengo miopía y estigmatismo, así que no mucho no me sirve. ¡Cuadradito! Con el asombroso poder de calentar objetos con su mente. ¡Uy! ¡Justo como me gusta! Sí, igual nos festeje mucho que acá el guión dice que solo podés calentar café con leche. Y por último, tenemos a... ¡Para, para, para! ¿Vos sos el narrador? Sí, el anterior renuncia. Ah, bueno, míralo este esto. Yo preparé mi propia presentación. ¿No te parece algo exagerado? No, no, no. Vos, vos, mándale. Y a continuación, tenemos a ser más apuesto de todo el mundo mundial. ¡Circulito! Con el poder de surgar los cielos. Cielo se escribe con C igual. Te aviso, ¿no? ¡Llegó el más redondo de los aires! Sí, pero solo podés volar hasta 3 centímetros de altura. ¿Qué pasó? Vení, hácelo vos, cita fácil. Y juntos unirán sus fuerzas para luchar contra la maldad y la villanía. Y contra el café con leche frío. A mí no me parece gracioso. Te estás súper descansando, Cuadrado. Tú vuelas muy bajito y nadie te dice nada. Calentar el café con leche es muy importante. Bueno, no te calentes, entonces. ¿Estás desperdiciando el poder? ¿Al otro día? ¿Qué debías llevar? ¿Hola, Cuadrado? ¿Estás en el supermercado? Sí, circulito. Te lo dije antes de salir. Escúchame. ¿Podés comprar ahí para hacer unas choripizas? Bueno, me fijo si encuentro los ingredientes. ¡Joy! Y no te olvides los ingredientes para hacer la salsa criada. ¿Qué fue eso? Nada, nada, nada. Apúrate, nos vemos. ¡Y va el mucho más mejor de todos! ¡Llega a la meta! ¡Qué maestro! ¡Uh, no! Me olvidé de decirle que traiga helado. Bueno, ahora a buscar los ingredientes para hacer la choripiza. Ay, yo que tenía pensado una tartita de verdura. Esto es muy extraño. ¿No hay ni pan? ¿Hola? Y, Cuadrado, ya estoy que me como un mueble. Ay, me temo que no hay nada aquí en el supermercado, circulito. Y ande, fíjate en otro lado. Dale, media pila. Ay, está bien. ¡Vaya! ¡Qué suerte! Bueno, si aquí no encuentro los ingredientes, no sé dónde más buscar. ¿Qué? ¡Hola! ¡Háble el oficial, Juan Carlos! ¡Queda usted detenido por interrumpir mi siesta! ¿Hola? ¡Hola! ¡Háble el oficial, Juan Carlos! ¡Ajá, ajá! ¿Que se robaron todos los ingredientes para hacer choripiza de la ciudad? ¿Que es un hecho histórico sin precedentes? ¿Que deje de repetir todo lo que me está diciendo? ¡Ah, sí, disculpe! ¡El oficial, Juan Carlos, irá a rescate! ¡Ay, yo que justo tengo mi agenda ocupada! A ver, ¿dónde lo pongo? Bueno, antes de ponerme manos a la obra, creo que tomaré una pequeña siesta, ¿sí? Para recuperar fuerza. Total, no creo que sea tan grave. ¡Parece que es peor de lo que pensaba! ¿Y ahora cómo le diré a Circulito que no encontré los ingredientes para su choripiza? ¡Ay! ¿Qué quieres, Circulito? ¡Ya te dije que estoy en busca de los ingredientes! ¡Ya ríndete, cuadradito! ¿Qué? ¿Quién habla? ¡Solo ríndete! ¡Jamás encontrarás esos ingredientes! ¡Jamás! ¡Qué tipo tan extraño! ¿Ahora cómo se tomara esta noticia, Circulito? Bueno, quizás se lo tome con calma y serenidad. ¿Qué? ¿Cómo que se llevaron todos los ingredientes de la choripiza? Tranquilo, Circulito. Aún podemos hacer una tartita de verduras. ¡Sábelo nunca, Bob! ¿Y dejar que alguien me robe así en la cara? Ay, teóricamente tú estabas en casa, así que no viste cuando lo robó. ¡Cállate! ¡Nadie se mete con mis choripizas! ¡Ay! ¿Qué haces? Hacer lo que debí hacer desde un principio. ¿Terminar la escuela? ¡Exacto! Digo, no, no, no. Hacer fiambre al que se atrevió a robarme mis choripizas. ¡Ah! ¡Yo también iré! ¡Te va a recaver, criminal! Ay, ¿por qué estamos mirando una foto tuya, Circulito? Porque me llena de inspiración ver los facheros que soy. ¡Oh! El honor llega hasta acá, cuadrado. ¿No podría ser en un lugar más bonito? Cuando quiera te podés bajar igual, ¿eh? No, gracias. Así estoy muy cómodo. ¡Ah! ¡Me viste cara de Ubero! ¿Qué te pasa? ¡Espero que no! ¡No tienes licencia para eso, Circulito! ¡Oficial Juan Carlos! ¡Ah! ¡Me olvidaba! ¡Ahora sí! ¡Superoficial Juan Carlos! ¿Qué hace aquí? Me dirigí a su casa y usé mi supervisión para ver si Circulito tenía todos los chorizos robados. ¡Faltan un montón de ingredientes en la ciudad! ¡Hey! ¿Por qué yo? Por costumbre. Ah, bueno, sí, sí puede ser. ¿Y encontró algo, señor oficial? Ay, pasa que tengo miopia y astigmatismo, así que atrás de las paredes estaba todo borroso. Pero como se dirigían hacia este enorme castillo, decidí seguirnos para ver qué tramaban. ¡Genial! Ahora que estamos reunidos podremos enfrentar al mal juntos y salvar a las choripisas. Y así fue como nuestros superhéroes se encaminaron hacia el horrible castillo. ¿A quién le decía horrible? ¿Te viste la cara vos? Era una forma de decir, no te calenté. Sirve para la narrativa. Ah, bueno, entonces está bien, ¿no? Igual sí, sí, eso va bastante feo. ¿Ah, sí? ¡Se caerá lo arreglamos a las peñas, eh! ¡De una! ¿Qué? ¡No, ¿cuáles le decimos? ¡Déjenme a mí! ¡Vayan por la puerta tres! ¡Yay! ¡Ah, no, para, vi mal! Me parece que era la uno, entonces... ¿No les parece que todo está siendo muy fácil de superar? Bueno, a no ser por lo del león. ¡No me haga corda! ¡Seré porque somos los mejores superhéroes del planeta! ¡Qué mufa que sos, Juan Carlos, eh! ¡Nada a mi poder, eh! ¿Y ustedes qué se burlan? Va, ¿pa' qué hable? ¡Ay, qué suerte que estamos bien! ¡Pero no por mucho! ¡Ya los tengo! ¿Me presento? Soy Tartí. ¿Y qué te pregunto, Gil? ¡Larga la choripisa! ¡Jamás! Esas porquerías siempre me opacan en el mundo de la comida rápida. ¿Cuándo fue la última vez que escucharon a un niño pedir una tarta de verduras? ¡Siempre! A los chicos de mi barrio no saben cómo les gustan las tartas de verduras. ¡Oh, pienso en las tartas de verduras y se me cae la baba! ¡Oh, Tartí! Hasta yo que tengo mi opía y astigmatismo puedo ver que están mintiendo. ¡Cállate! ¡Silencio! ¡Ninguno de ustedes evitará que haga desaparecer a todas las choripisas de la ciudad! ¡No, por favor, no! ¡Ah, re dramático el chabón! Igual sí. ¡No, las choripisas! Antes de que te deshagas de nosotros, ¿puedo hacerte una preguntita? Bueno, pero apúrate que tengo una gana de cortarlos a la mitad. ¿Ese café tiene leche? ¡Ah, sí! Lo conseguí en una cafetería cercana. Muy rica, por cierto. Todo orgánico. Solo eso necesitaba saber. ¡Ahora circulito! ¡Oh, no! Y así fue como nuestros superhéroes salvaron las choripisas de las garras de una tarta de verduras repletas de maldad. ¿Será este el comienzo de un gran equipo? ¿Tartín volverá con un nuevo plan? ¿Circulito dejará alguna choripisa para el resto del mundo? ¿Me convidas una porcioncita? Solo si me dejas mojar la choripisa en tu café con leche. ¡Ya te dije que eso es un asco! Bueno, ¿estás bien? ¡Riculí! ¡Oh, se me cayó un choripis! ¡Disculpa! ¡Ya casi llego al banco! ¿Para robarle todo el dinero? ¡Claro que no! Voy a solicitar un préstamo para empezar un nuevo negocio. ¡Bú, aburrido! Pero si es superrealista. ¡Yo te voy a mostrar lo que hago realista! ¿Tienes otra consola nueva? ¡Mucho mejor que eso! ¡Lo último en realidad virtual! ¡El B! ¿Cuál es esta? ¡La H, ¿no? Ah, no, no, para. Bueno, el más mejor y el más modernoso. ¡Guau, qué bien! ¿De dónde lo sacaste? ¿Eh? ¿Robarlo? ¿Yo? ¿Qué era así? ¡Nada que ver! ¡Lo sospechaba! ¡Sospecha tranquilo mientras yo la paso mortal! ¿Me dejas usarlo? Eh, me fijo, pero me parece que no. ¡Alerta, alerta! ¡Error de identificación de usuario! ¡Puede que este casco haya sido robado! ¡Ay! ¿Algo anda mal? No, 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 tranqui. No pasa nada. Iniciando bloqueo de seguridad. ¡Oh, no! ¿Qué sucedió? Nada, nada. Creo que se adhiere para... Para más seguridad. ¡Vaya hora de jugar! ¡Prepárate, cuadrado! ¡Mortality! ¡Coma! ¡Listo! ¡Ya sí! ¡Más despacio! ¡Estamos todos locos! ¿Qué onda? ¡No, salpada, sonrealista! ¡Esto se está poniendo peligroso! Bueno, a ver otro juego. ¡Tú sí! ¡No es mortal! ¡Siempre quise hacer esto! ¡Allá voy! ¡Sí! ¡Rock and Roll! ¡Ah, no siento la pierna! ¡Ay! Mejor llamo al servicio técnico para que te saques ese casco. ¡O me quedaré sin casa! ¡Hola! Necesito que envíen un técnico para revisar un casco BX-7-T-T-300. ¡Ay, qué buen servicio! ¡Adelante! ¡Hola! ¡Soy Jorge! ¡Repara aparatos! ¡Ah! ¡Ya veo cuál es el problema! ¿Cree que pueda solucionarlo? Y sí, para eso, ¿por qué voy a ver a Nisi no? ¡Creo que puedo hacer algo yo! ¡Ay! ¿Estás bien, Jorge? ¡Sí! Sucede, querido amigo, que tengo un trastorno que hace que sufra estos cambios repentinos de personalidad. ¡Pero no tema! ¡Estoy en perfectas condiciones de realizar mi trabajo! ¡Mi trabajo! Ahora es un buen momento para revisarlo. Me pregunto quién lo tendrá tan concentrado. ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Por fin un juego que te enseña cosas útiles! ¡Ajá! ¡Uy! No podremos solucionarlo aquí. ¡Tendremos que ir a la fábrica! ¡No te noto muy convencido! ¡Miedo! ¡Jamás! ¡Vamos a la fábrica! ¡Espero que sepa lo que hace! ¿Más tarde en la fábrica? Bueno, al menos ya está acostumbrado a estar enjaulado, ¿no? ¡Fieta, fieta, fieta! ¡Oh, disculpe, amigo! ¡Es que me dejo llevar por el ritmo! ¿Juan Carlos? ¿Sopó? ¡Sí! ¿Qué? ¿No puedo usar casco de realidad virtual? ¿Todo porque soy policía? ¿Pero no debería estar trabajando usted? Sí, pero como estás aquí, no está pasando nada en la ciudad. ¡Uy! ¡Vacaciones! ¿A ver si cambio el cosete? ¿Qué onda? ¿Se cayó este? ¡Hemos venido a rescatarte! Nos hemos sincronizado a tu casco para compartir este espacio. ¡Oh, otra vez se me agrandaron los ojos! ¿Qué onda? ¿Y esta quién es? ¡Jorge repara aparatos a su servicio! ¡Usted me llama y yo reparo al Toki Roque! ¡Están locos ustedes! ¡Miren lo que es esto! ¿Quién querría escapar de acá? ¡Es mi sueño hecho realidad! ¡Pero el casco te ha atrapado para siempre! ¡Debemos hacer algo! ¡Sí, ya sé! Creo que será la solución. ¡Ay, creo que eso no era! ¡Me la llamaste! ¿Circulito? Sí, bienvenidos a mi hogar. Soy circulito, pero zárpado un buenito. Me alegra mucho de conocerlo. ¡Qué buena onda! Téngalo al ladito mío. ¡Oh, repinta irse de acá o no! ¡A ver! ¿Qué es eso? No tienes derecho a tocar mis cosas. Me temo que no queda otra opción. Tendremos que visitar al Código Fuente. ¿A qué? Pero le ha abierto, ¿eh? Puede ser peligroso. Así como muy peligroso, ¿viste? ¡Holis! ¡Wow! ¡Sorpad a su mal! ¡Bienvenidos! Soy el Código Fuente. ¿En qué puedo ayudarles? Cuadradito, Circulito y Jorge Reparaparato. ¿Y a vos quién te dijo mi nombre? No me va a doxear, vos, ¿no? ¡Puedo verlo todo! De hecho, sé que tienes un problema con uno de mis cascos. Y te he estado siguiendo a través de los universos que ha visitado. También sé lo de las hemorroides. ¿Cómo que universos? ¿Universos que ha visitado? Pero si solo son juegos de realidad virtual. ¡Incorrecto! Con los años, hemos desarrollado una tecnología capaz de llevar a nuestros usuarios a todos los universos posibles. O sea, que todo lo que pasó era verdad. ¿No eran juegos? En algún universo sí. Pero tú has experimentado lo que se llama nueva realidad. ¡Mortal! No vuelvo ni a palo, ¿eh? Entonces, nos revimos. Pero recuerden algo muy importante. Si alguien se queda demasiado tiempo con el casco, pues. Su universo y realidad de origen desaparecerá para siempre. Disculpe las molestias ocasionadas. Bueno, el dinero y los universos van y vienen. Lo que importa es la salud, ¿no? Pero no podemos tener salud si nos quedamos sin universo. Necesitamos que el casco se desbloquee y lo suelte. El casco está programado para no soltar a los ladrones. Pero tal vez si el usuario experimenta un muy fuerte sentimiento de bondad, el casco no sepa cómo identificarlo y se reinicie el sistema. ¡Perfecto! ¡Salvemos a Circulito y a nuestro universo! ¡Vamos! Ya, muchas gracias, señor. Código fue... ¡Ahí está! ¡Ven aquí, Circulito! ¡Vuelve, pesca! ¡Objetivo la mira! ¡Bienvenido, querido amiguito! ¡Gracias! ¡Está chica, Samal! Sabía que te gustaría. Estuve aprendiendo a hacer tus cookies favoritas. ¿Quieres un vaso de agüita fresquita? Sí, sí. ¿Por qué tan amable? ¿Me debe algo? ¡Pángamelo ya! ¡Claro que no! Vi que estabas huyendo y quise ayudarte. ¿Sabes una cosa? A veces tenemos que valorar lo que tenemos. Tus amigos se preocupan mucho por ti. ¿Para qué quiero, amigo? Bueno, para que te den un vaso de agua cuando lo necesite, al menos. ¿Querés? No está mal, ¿eh? Hacer amigo por conveniencia puede ser útil. Bueno, y también porque los quiere y los quiere ayudar, ¿o no? No, no, con la conveniencia está bien. ¡Ahí estás! ¡Tienes que quitarte el casco, Circulito! ¡O todo nuestro universo desaparecerá! ¡Pero si estás retrabado! ¡No se puede, saca! Además, ¿a qué le importa ese universo lleno de ortivas? ¡A que tengo todo lo que quiero! ¡Tenemos una forma de quitártelo! Solo debes sentir un sentimiento muy potente de bondad. ¡Y el sistema se reiniciará! ¡Es nuestra única esperanza! ¿Qué es lo que es? ¡Es nuestro universo que comienza a desaparecer! ¡Uh, no vale! Este universo estaba re vió, Liki. ¡Tráquilo! ¡Inhala! ¡Exa! Creo que no me queda otra opción. Espero que puedas sentir algo diferente, amigo. Y recorda, a veces debemos valorar lo que tenemos a nuestro alrededor, por más insignificante que parezca. ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué me hablas así? Adiós, amigo. Ojalá hubiera sido la mitad de lo gracioso que sos vos. Creo que esta serie animada ya no necesita personajes alternos y simples como yo. Ha sido un placer conocerte. Sos genial. En serio, sos buenísimo. Adiós. ¡Circulito bueno! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Hemos salvado nuestro universo! ¡Ay, pero pobre circulito bueno! ¡Se sacrificó por nosotros! ¡Sí! ¡Me recabió el gilazo ese! ¡Me salió revía en la actuación! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Actorazazo mal! Disculpen, aquí le dejo mi honorario. Es la facturita por mi servicio técnico. Vaya, parece que perdí mi billetera en el otro universo. Esta vez tendrá que pagar circulito. ¡Buah! ¿Cuánto puede ser, a ver? Se fue un poquito por el tema de los viajes entre universos, pero te lo puedo dejar en... ¡357 mil dólares! ¡Ah! ¡Toma, toma! ¡Vaya! ¡Qué bien actúa, circulito! ¡Ay, súper realista! ¡Me quiero amar! ¡Creo que este puede ser un hermoso día! ¡Fábrica de caramelitos locos! ¡Muy bien! ¡El plan está saliendo de maravilla! ¡Uh, loco! ¡Nunca ponen algo como la gente! ¡Hola, circulito! ¡Estoy atrapado! ¡Por fin pasan algo bueno! ¡Estoy en la fábrica de caramelitos locos! ¿Qué? ¿Y no me avisaste? ¡No me lo pierdo ni a palo! ¡Debes venir a salvarme! ¡Y más te vale que estés preparado! ¡Ja, ja, ja! ¡Espero que circulito haya recibido el mensaje! ¡Ay, no! ¡Esa goma de mascar mutante no suena nada bien! ¡Ay! ¡Qué suerte que está cerrada! ¡Ay! ¡Siempre quise conocer la fábrica de caramelitos locos! ¡Ey! ¡Pero qué! ¡Señor de farmita! ¡Uh! ¡No estará robando algo usted, no! ¡No quiero competencia! ¡Uh! ¡Nunca supe en qué estaba invirtiendo mi dinero hasta que fue demasiado tarde! ¡Tanto lío por una fábrica de caramelo! ¡Uh! ¡No es cualquier fábrica! ¡Creí que era una buena idea invertir mi dinero en hacer golosinas nuevas! ¡Pero los experimentos que hacían para fabricarlas eran muy extraños y peligrosos! ¡Tanto que se han creado monstruosidades! ¡Y todo se salió de control! ¿Cosas fuera de control? ¡Uh! ¡Me interesa! ¡Cóntame más! Todo comenzó con la goma de mascar mutante. Todo iba más o menos bien. Solo se buscaba crear una golosina novedosa con efectos extraños en los niños. ¡Ah! En mi barrio vean Dendeza. Hasta que notaron que a la goma de mascar le gustaba demasiado algo que lo haría muy peligroso. ¡Estaba obsesionado con devorar dientes! ¡Uy! ¡Mortal! ¡Un premolar! ¡Son re crocantes estos! ¡Se puso buena la cosa! ¡No lo hagas! ¡Es una trampa! ¡Bah! ¡Hay tanto lío por esto! ¿Cómo se nota que nunca fueron a mi barrio? ¿Qué? ¿Son admiradores míos acá o qué onda? ¡Eh! Algo me acuerdo del día este. ¡Ey! ¡Dale! ¡Ábrime! ¡Sálame! ¿Qué? ¿No tenía ganas de trabajar? ¡Qué curioso! ¡No he tenido un cliente en años! ¡Dame caramelo! ¡Dale! ¡Dame! ¡Dame! ¡Interesante! Creo que puedo hacer grandes cosas contigo. ¿Ah, sí? ¿Y me va a pagar o qué? Yo gratis no trabajo, ¿eh? Y bueno, por dinero tampoco. ¡Dame caramelo! ¡Dame caramelo! ¡Dale! ¡Ay! Quizás así no me alcance. ¿No quieres sonreír? ¡Muéstrame sus dientecitos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¿Cómo puedo detenerlo? ¡Jejeje! ¿No tienes escapatoria? ¡Ah! 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 Quédate quietito. Que me descongelo. Y te atrapo. ¿Te parece? ¡Ay! Bueno. ¡Digo, no! Tengo que aprender a decir que no. ¿En serio? ¡No! ¡Digo, sí! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Eso estuvo cerca! ¡Debo salir de aquí! ¡Uh, loco! ¿Pero dónde guardan los caramelitos locos? ¡Acá! ¿Qué? ¿El oficial Juan Carlos también? ¿Será el olor al caramelito loco que ya me está haciendo ver cosas raras? Bueno, ya revisé la cerradura de la goma de máscara horrenda esa. Espero que hoy me dejen salir tempranito, ¿sí? Disculpe, jefecito. ¿Ya me puedo ir a mi casa? Hoy dan una película de policías, ¿de verdad? Y me gustaría llegar a casa a tiempo para verlas. Todavía tengo una pequeña atarrea para ti, Juan Carlitos. Necesito que las atrapes. Otra vez se han escapado. Me parece que quieren ser libres, ¿no? Y medio como que yo quiero seguir vivos. Salimos todos ganando, ¿no? ¿Qué? ¿Acaso eres un cobarde? Vete ya mismo de aquí. Ay, bueno, gracias. Nos vemos mañana, entonces. Ay, qué ortiva. ¿Qué dijiste? Dije que qué ortiva. Ah, se le seguía mandando al chabón. ¡Estás despedido! Bueno, tal vez sea una buena oportunidad para hacer lo que siempre soñé. ¡A la escuela de policía! Me pregunto dónde estará la salida. ¿Gomitas salvajes? Ay, no suena nada bien. ¡Ay, no! ¡Olis! ¡Olis! ¡Ay, qué simpáticas! ¡Y hay de todos los colores! ¡Ay, es la costumbre! ¡Perdón! Ay, tranquilas, tranquilas. ¿No quieren mejor volver a su empaque? ¿Empaque? ¡No hay nada que pueda contenernos! Quisieron que seamos irresistibles. Pero hicieron que todo sea irresistible para nosotras. ¡Ey! ¡Entre nosotras no! ¡Dijimos que no! Oh, perdón. Deje llevar por la situación. ¿No quieres probarnos? Así podremos saborearte desde adentro para afuera. Ay, gracias. Pero creo que no tengo hambre. ¿Saben dónde puedo encontrar la salida? El médico me dijo que tengo que cuidarme de los dulces. Pero yo creo que al revés, los dulces tienen que cuidarse de mí. ¡Guaca, guaca, 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 guaca! Sí, caso mal. Ay, ¿te sientes bien, circulito? ¿Tú qué? Sí, ¿por qué? ¿No sientes nada extraño? ¿Extraño? ¿A qué te refiero? ¡Las gomitas quieren salir! ¡Vos sabés, siempre me pasa lo mismo cuando como gomitas. ¡Amigo! ¿Qué estaban vencidas las gomitas? ¡Aperísimo! Bueno, ahora sí. ¿Dónde están los caramelitos locos? ¿Sigues pensando en comida? ¡Debemos irnos! ¿Irnos sin caramelitos locos? ¡Tále la nuca, cuadrado! Además, quiero saber quién sacó esta foto. Ya veo. ¿Quieres averiguar parte de tu pasado? ¡Ay, todavía sigue! ¡No, le quiero cobrar derecho de imagen! Mejor busquemos la salida. ¿Circulito? ¡Dale, cuadrado, no sea cagado! ¡Espérame! ¿Pero cómo sabes hacia dónde ir? ¡Vos confiar en mi intuición! ¡Uh, loco! ¡Ya ni en eso se puede confiar! ¡Hola! ¡Al fin al llegado! ¿Quién eres? ¡Uh, con esa cara! Seguro que vos sabes dónde están los caramelitos locos. ¿Ya te comiste un paro, no? ¡No, no, no! Yo no como eso. Soy la paleta Chico Patuli. Encantado de conocerlos. ¡Ups, me tengo! ¿Sabían que soy, soy, soy muy rica? ¡No importa lo que digan! ¡No estoy fallada! Si quieren, pueden probarlo rica, que salí. No, Gracia, está bien así. ¡Oh, por favor! Mejor nos vamos. ¡Claro que no! ¡Ay, ay, no! ¡Me llena de pelusas de nuevo! ¡Ahora no podrán venderme! ¡Detente! ¡Deja de jugar! ¡Tráemelos aquí mismo! ¡Ay, enseguida, señor! ¡Bájame, che pedazo de forma! ¡Más respeto con mi creación! Salió fallada, pero es obediente. ¿Como el cuadrado? ¡Ay, no! ¡Ya me acuerdo de vos! ¿Vos me vendías los caramelitos locos cuando era chico? ¡La tienda feaza esa! Ya está lista la receta. Pon ese reculito allí y haz lo que quieras con el cuadrado. ¡Bájame de acá, loco! ¡O te lleno la cara de bollo! He esperado este momento por años, desde que tuve que cerrar mi tienda de golosinas por esos malditos niños buenitos que solo comen comida sana. Jorré vengarme haciendo una golosina que no pudieran dejar de comer. Y luego, cuando te conocí a ti, se me ocurrió una gran idea. Que la golosina no sea solo hija resistible, sino que también los haga malvados. ¡Como tú! Tranquilo, amigo. Nadie puede ser como yo. En eso te equivocas. Con esta mezcla y una pizca de ingredientes final, podré por fin fabricar mis nuevos caramelitos del caos. Tengo que preguntar cuál sería el ingrediente final o ya es muy obvio. ¡Circulito, no! ¡Suéltame! ¡Ay, mi bracito! ¿Esto sea ahora mi turno de morde? ¡Inténtalo! ¡Ay, qué sano! ¡Esto no es mi envase! ¡Esto es antigénico! ¡La dulce venganza! ¿Qué has hecho, paleta idiota? ¡Eso nunca te han comprado! ¡Errora! ¡Ahora es mi turno de ser el héroe! ¡Sí, lo logramos! ¡Uh, ahora no van a poder fabricar más caramelitos locos! ¡Se perdieron todos los ingredientes! ¡No estaría muy seguro de eso! ¡Mira! ¡Uh, entonces algo interesante va a pasar en otro episodio del futuro! ¡Bueno, igual a nosotros nos quedaron dulces para dentro de un ratito! ¡Qué dulces! ¡Los dulces sueños! ¡Ah! ¡Qué extraño que hayas accedido a venir a un museo, circulito! ¡Incluso este museo de arte culinario! ¡Es que hoy exponen la famosa pizza de oro, cuadrado! ¿Y por qué te pones así si está hecha de oro? ¡No sé! ¡Como que me da hambre y a la vez ganas de robarme a la! ¡Por la duda vine preparado para las dos cosas! ¡Ahora sí! ¡Nada de robos! ¡En la comisaría estoy a punto de que me despidan! ¡De hecho, hoy debería haber ido a trabajar, pero por la duda no fui! ¡Mira si voy y me echan! No quise arriesgarme, claro, por la duda ¡Es aquí! ¡Uh! ¡Me ganaron de mano! ¡Ahí! ¡Tamos hasta las manos, ¿no? Digo, pregunto por las dudas, para si hiciera ¡Qué loco! Nunca tuve acá sin las esposas puestas ¡Juan Carlos! ¡Has dejado escapar al ladrón de obras de arte que estamos persiguiendo desde hace años! ¡Esto es inaudito! ¡Win, no se enoje, comisario Ricardo! Tampoco es que lo deje escapar, se fue solito nomás No me pidió permiso, retrevido, chavo ¡No me dejas otra opción que expulsarte! ¡Pi, pi, 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 nada de eso! Nosotros lo ayudaremos a encontrarlo Verá que gran policía que es el oficial Juan Carlos ¿Qué? Ya hemos probado de todo contra este ladrón ¿Crees que puedas lograrlo? ¿Tienes alguna idea? ¡No me hagas perder el tiempo! ¡Ay, creo que... ¡Lo tengo! ¡Ya sé lo que podemos hacer! No sé, esto me parece así medio como mucho, ¿no? ¡Vamos! Nadie te reconocería como detective Y nadie nos reconocería Cuadradito y a mí como maldiantes No le van a caer ni a palo en el gremio de ladrones ¿El qué? Como que me dio hambre, ¿no? ¿Dónde venden esa dona que comen los policías? ¡Vamos a buscar! ¡Dime dónde está ese gremio de ladrones ahora mismo! Tal vez así sepan algo de ladrón de obras de arte Bueno, ya fue Vayan, pero no digan que me conocen, ¿eh? Porque me van a meter en... Digo, así pasan así como de incógnito Bueno, choc ¿Y tú dónde vas? Voy a hacer unas abriguaciones Y a comer algo primero Comen gratis los policías, ¿no? ¡Ajá! Así que te querés hacer misterioso No querés revelar lo que viste la noche del robo Soy el último que vio la obra Así que habla No te hagas el tiarnito conmigo que te sale re bien encima Vos estuviste comiendo a tú, ¿no? ¿De dónde lo sacaste? Según Circulito, esta es la guardia del gremio de ladrones Espero que valga la pena ¡Abran! ¡En nombre de la ley! Digo, abran en nombre del delito ¿Sería así, no? Digan la contraseña ¿La contraseña? Correcto Bienvenidos al gremio de ladrones ¡No hay ni un solo testigo que sirva para algo! Yo estaba en el museo la noche del robo Y bueno, habla, ¿qué te esperan? Yo estaba haciendo mi trabajo como siempre ¿Siempre limpias ahora? Como te decía Yo estaba tomándome una siestita Me preocupaba que la pizza dorada estuviera a salvo Cuando de repente Un ruido me despertó Y me puse en guardia Y desde donde estaba alcancé a verlo ¿Al ladrón? ¿Lo viste? No, solo su sombra a través de los reflectores Jamás había visto algo igual Brazos por todas partes Sigiloso Horripilante Uh, como que se me está yendo la gana de ayudar al salame de Juan Carlos, ¿no? No debemos levantar sospechas Solo debemos obtener información sobre ladrón de obras de arte y nos vamos Un vasito de chocolatada, por favor Es la hora de mi merienda ¿Quiénes son ustedes? ¿Eh? Somos, somos... Somos ladrones muy famosos Ay, no, si fuéramos famosos ya nos conocería y no preguntaría Somos ladrones muy importantes y para nada famosos ¡Sí! ¡Sí! ¡Hemos venido a reclutar a nuestro nuevo equipo de secuaces! Así que para eso vamos a necesitar el nombre de todos los ladrones del gremio. ¡Pero claro! ¿No quieren también nuestra foto y dirección? ¡Sí! ¡Eso estaría genial! ¡No te pases de listo conmigo! ¡Oye! ¿Quién es ese de ahí? ¡Ese es el ladrón más astuto que hemos conocido! ¡Nuestro mayor referente! ¡Se parece mucho a Sir... ¡Asir, a ser, a ser! A ser como una gran referencia para ustedes como que lo respetan mucho, ¿no? ¿Respetarlo? ¡Es nuestro gran fundador! ¡Esta ciudad era un caos! ¡Todos le robaban a todos! ¡Hasta que él propuso una tregua! ¡Y ahí creamos el gremio de ladrones! ¡Guau! ¡Impresionante! ¿Y saben algo de él? ¡No! ¡Lo robó todo y se fue para siempre! ¡Me da tanta bronca que cuando pienso en él se me sale un ojo! ¡Ay! ¡Ahí está bien! ¡Ay! ¡Lo suponía! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡¿Qué es lo que pasó?! ¡Enciendan las luces! ¡Oh, no! ¡El ladrón de obras atacó de nuevo! ¡Oh! ¡Parece que saben demasiado sobre el tema! ¡Se ha robado aquí! ¡Entonces tal vez no pertenezca al gremio! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero qué ganas de robar que tengo! ¡Dame todo guacho! ¡A mí se me hace que ustedes son unos traidores! ¡Claro que no! ¡Somos ladrones! ¿Se acuerdan del gran robo multimillonario al banco de la semana pasada? ¡No! ¡Ah! ¡Que también le robamos la memoria a todos ustedes! ¡Ah! ¡Resarpadito el robo! ¡Silencio! ¡Lo que están robando es mi paciencia! ¡Van a tener que demostrarlo con una peligrosa prueba! ¡Bueno! ¡Llegó la hora de buscar pistas! ¡Ajá! ¡Lo tengo! ¡Acá estaban las llaves del auto! ¡Ahora sí me puedo poner a investigar lo otro! ¡Algo tiene que haber dejado aquel ladrón! ¡Veremos qué tan fieles al gremio son con esta misión! ¡Ay! ¡Tengo miedo oficial Juan... ¡Digo! ¡Criminal Juan Carlos! ¡Ay! ¡No me haces el favorcito! ¡Ráscame la espalda! ¡No! ¡¿Qué es eso?! ¡Quietos ahí! ¡Ahí está el botín que necesitamos! ¡Ay! ¡No creo que podamos robar eso! ¡Claro que podemos! ¡Vamos a mostrarles de lo que somos capaces! ¡Ey! ¡Capa que de acá me llevo algo así como para investigar por cuánto lo puedo vender! ¡Toda información es útil para un gran detective como yo! ¡Uh! ¡Estamos en el horno con el bichardo este! ¡Eh! ¡A ver! ¿Para dónde se fue? ¡Ah no! ¡Estos giles están robando mientras yo soy un gil laburante! ¡Llévenme! ¡Eh! ¡Venga para acá! ¡Síguese auto! ¡Ah! Siempre quise decir eso... Buenas noches oficial... ...por favor abroches el cinturón... ...espero que disfrutes de su viaje... ¡Oh! Pero dele doñita... ...que se escapa... ¡Le recomiendo que se ajuste el cinturón... ...jovencito... ¡Para dieta! Mucha, mucha, muchas gracias. Ahora va a ver, cuadra dos, álame. Ah, no, era para allá. ¡Circulito, aquí estamos! ¿Pero qué? ¿No me robaron ustedes el patrullero? ¡Al fin te encuentro! ¡Has traicionado al gremio de ladrones! ¿Policía? ¿Dije ladrones? Quise decir, este... Gente que ladra, o sea, perros, sí, gremio de perros. ¡Ya te voy a agarrar, Gil! ¡Te voy a tener que hacer muertito! ¡Ay, el ladrón ha ingresado allí! ¡A mí me va a venir a querer robar, Gil! ¡Ay, el dedito chiquito! ¡Es la pisa dorada! ¡Es el ladrón de las obras de arte! ¡Aquí están todas las obras robadas! ¡Qué belleza esta, ¿no? El mejor cuadro de todos, me parece. ¡Al fin llegaron! Sí, pero tranqui, que ya no iba más. No, no, por favor, no te vayas, Circulito. ¡Ah, pero sí una papita! ¡Mmm, Riculi! ¡No puedo creer que estés aquí! La verdad que yo tampoco. Tendría que estar vendiendo la pizza de oro. O comiéndomela, así fabrico lingotes en el baño. ¿Nos sacamos una selfie? ¡Tranquilo! En la comisaria te van a sacar un montón de fotos. De frente y de perfil, más que nada. ¡Oye, creo que te recuerdo! ¡Sí! ¡Fue durante el estreno de nuestros episodios animados! ¡Circulito! ¡Soy tu mayor admirador! ¿Me das un autógrafo? ¡Dájame acá, Mocosu! Necesitaba conocerte, Circulito. Y debí pensar una forma de llamar tu atención. ¿Qué te parece? ¡Ay, me parece que me hiciste trabajar un montón para nada! ¡Sí! Debes ser más atento con nuestros fans. Es por ellos que estamos aquí. Ellos harían lo que fuera por nosotros. ¿Lo que fuera? Por su labor capturando a Papín, el despiadado ladrón de obras de arte, le hacemos entrega de esta medalla por su perseverancia a pesar de sus limitaciones intelectuales. ¡Ay, muchas gracias! ¡Siempre pensé que iba a poder! La verdad que no sé, pero al menos siempre supe que de alguna manera iba a zafar. Pero está muy lindo la medalla. ¡Qué bonita! ¿Eh? ¿Y dónde te ladrón? ¡Oh, tenía razón, el cuadrado! No sé qué haría sin mis fans. ¡Uh, cuadrado! ¡Le agarraron convulsiones al chofer o qué onda! No seas exagerado. No debe ser sencillo conducir este tipo de buses. ¡Ey! Tranquilitos, que acá no se grita, ¿eh? Tengo que concentrarme en el camino, ¿sí? ¿Juan Carlos? Ay, ya sabía yo que el que conducía tenía algún problemita. Creo que no es el único que tiene un problemita. ¡Ey! ¿Qué le dije que necesito concentrado? Bueno, sin un rasguño. Genial. ¿Alguien anota la matrícula? ¿Está amaneciendo? ¡Qué charo! ¿Me quedé dormido en algún momento? ¿Por qué? ¿Por qué está saliendo el sol? ¡Qué lindo amanecer! Voy a verlo desde arriba. ¿Eh? Aquí hay algo raro. ¿Eh? ¿Qué onda? Parece que el choque con la planta nuclear hizo que hace algún error en el tiempo. ¿Sí? ¿Tenemos una máquina del tiempo? ¿Eh? ¿Ahora me ignora? No se hagan los giles conmigo, ¿eh? ¿Te lo meto preso de uno? ¿Eh? ¿Alguien pausó el video? Ah, no. Si yo sigo hablando. Es que salen. Menos mal que nadie me escucha. ¡Alto! En nombre de la ley. Así me gusta que obedezcan. Bueno, habrá que seguir viajando entonces. ¡Me quiero bajar, Juan Carlos! ¡Sos peor conductor que policía! Así que imagínate lo malo que sos. ¡Déjame en la próxima que me bajo de una! Eh, hay un temita. Si freno, se congela el tiempo. Eso le pasa al tiempo por salir desabrigado. Ah, tira besa. No, en serio. ¡Tómate la mano! ¡Auxilio! ¡Que alguien nos ayude! ¡Auxilio! ¿Qué dijo? Ni idea. Algo de Emilio. Ah, no conozco a ningún Emilio. Ah, sí. Al que le vendemos. No conocemos ningún Emilio, te dije. ¡Ay, agarré! ¡Sí! ¿Papá, sos vos? ¡Qué lejos que venden los cigarrillos! ¡Te demoraste un montón a sumar! ¡Ay, qué linda la familia reunida de vuelta! Le voy a sacar una foto para recordar el encuentro, ¿sí? ¡No revimos! ¡Circulito! ¿Dónde estabas? Pensé que te habías caído. Sí, sí, me caí. Pero en el pasado. ¿Fuiste al pasado por pasar de arriba abajo por la ventana? ¡Tengo una idea! Recreando lo que sucedió, pero a la inversa. Quizás podamos viajar al futuro. Y quizás en el futuro haya alguna solución para poder bajar del autobús. ¡Ay! Si no nos detenemos, jamás podremos revisar cuál es el problema con este autobús. ¡Wow! ¡Uy! Espero que haya funcionado. ¡Ay, no! Ni loco me quedo acá mientras Cuadrado se hace el héroe y se ganan los likes del episodio animado. Tiene que haber una solución en el pasado. ¡Se viene terrible salto, serpadazo! Graben este clip y conviértalo en short, muchachos. ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora sí! Salió tal cual lo planifique. ¡Ah, re que fue de peduli! ¡Ah, qué lo que eso! ¡Wow! ¿De dónde viene? ¿Qué es esa forma tan extraña? ¡Es un demonio! ¡No soy ni demonio ni de corbata! ¡Ah! ¡Tírala esa! ¿Esos chistes malos solo pueden ser obra del satana? ¡Ah, no, mira! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Nada que ve! ¡La estás reflayando! Yo soy... Soy... Soy un dios. ¡Wow! Miren, he creado la luz. ¡Wow! ¡Wow! ¡Tenemos un nuevo dios! Alabado sea el nuevo dios, de forma rara y olor cuestionable. ¡Oh! Está bueno esto, ¿eh? ¿Cómo es un nuevo dios? ¿Mi primera orden va a ser... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ahí estás! ¿Dónde te habías metido? Ah, eh, eh, nada. Hice un paseito por el pasado, lo de siempre, ¿no? Espero que no haya hecho nada allí. Todas las películas de viajes en el tiempo dicen que puede ser gravísimo cualquier cambio en el pasado. Eh, no, 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 tranquilo. No cambié nada. Mejor voy a ver en qué anda el cuadrado. Por fin algo de protagonismo. Les voy a contar una historia sobre... ¡Eh, bol de la cámara! ¡Séguime, mami! ¡Que el canal tiene mi nombre! ¡Que venga de ordiven! A ver, inútil del cuadrado, ¿qué anda haciendo? ¡Cuadrado! ¿Qué anda, amigui? ¡Eh, pero no era el que iba a salvar el episodio y no sé qué anda! ¡Wow! ¡Mortal! ¡Estamos en el futuro! ¡Eh! ¡Vamos a chamoco futurista, cuadrado! ¡Ah! Mejor quédate quietito. No me agradan las alturas. ¿Qué altura? Guarda que no caemos. ¡Oh, oh, oh, no! ¡Ah, te lo creíste! ¡No es gracioso! ¡No seas cagón, cuadrado! ¡No me toques! ¡Eh, pero qué le pasa, chido atario! ¡Ah! 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 ¿Qué onda? Hola, mi nombre es rescatatrón. Estoy a su servicio. ¡Ay! Gracias, te quiero mucho, rescatatrón. ¡Nos has salvado! No sé qué es lo que hay que dar mucho. Mi deber es rescatarlos. ¡Eh, cuadrado! El salame este nos puede servir para ver qué le pasa al autobús. Tráeme algo para agarrar lo que yo lo distraigo. ¡Ay, buena idea! ¡Eh! Espero encontrar algo en el pasado. ¡Ay, creo que esto puede servir! ¡Eh! No me prestes el baldecito un segundo. Tengo que resolver un temita y acá no hay baño. ¡Eh! ¡No seas asqueroso! ¿Te gustaría venir con nosotros? Tengo un trabajito que te puede servir. ¡No! ¡No puedo irme! ¡Mi trabajo está aquí! ¡Negativo, negativo! ¡Uh! Sí, la verdad es que soy re negativo, loco. ¡Aquí tienes! Bueno, si no venís por la buena, vamos a ver si te gustan las malas. ¡Suéltame, suéltame, suéltame, suéltame! ¡Quédate quieto! ¡No me voy a ir! ¡Está en el chofer! ¡Estaba tratando de dormir! ¡Ah! ¡Uh! ¡Qué feazo el futuro este! ¡Las decisiones que toman! ¿Por dónde se fueron? ¡Ay, creo que por allá! ¡Allá va, circulito! ¡Ay, creo que aquí no es! ¡Rescate a Trump! ¡Precisa ser rescatado! ¡Ahí está, cuadrado! ¡Lo tengo! ¡Te tengo, circulito! ¡Agárrense! ¡Sí! ¡Ah! ¿Dónde estamos, cuadrado? ¡No hay nada aquí! ¡Creo que estamos en el origen del universo! ¡Ah! ¿Y qué loqueta? ¡Ten cuidado, circulito! ¡No debemos cambiar nada! ¡Ah! ¡No se caguen! ¡Es solo una pelotita! ¡No faltaría un par de paletas y hacemos alto ping-pong! Creo que tomaste la mano, ¿no? ¡Oh, no! ¡Un agujero negro! ¡Ay! ¡Qué viaje tan extraño! ¡Espero que no hayamos modificado nada en el universo! ¿Es normal que haya dos soles? ¡Sí! ¡Y ese estatus! ¡Oh! ¡Repinto! ¡No cerró la ventana o no! ¡Oh! ¡Qué calorazo, amigo! ¡Estoy como para un vasito de leche fresquita! ¿A dónde era que quedaba la vía láctea esa? ¡No, circulito! ¡No te muevas! ¡Tenemos la distancia justa como para que yo pueda albergar vida! ¡Esta es la forma más barata de conseguir una PC Gamer! ¡Mortal! ¡Ya encontraste el mouse! Creo que lo único que vamos a conseguir aquí es alguna enfermedad. ¡Oye! ¡Mira eso! ¡Viene allí, cuadrado! ¿Ya está aprendiendo? ¿Qué crees que sea? ¡Cuadrado te presentó a mi nueva PC Gamer! ¿Qué onda? ¿Será un nuevo modelo? ¡No creo que sea una PC, circulito! ¿Y qué va a ser, entonces? ¡Ay! ¡No conozco esta marca! ¡Oh, lejos! ¡Es más inútil que el cuadrado! ¡No debiste hacer eso! ¡Qué PC más rara! ¡Que no es una PC! ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Me quiero morir morido! ¡Soy el cuadrado! ¡Ay, no! ¡Mi cuerpito! ¡Tiene que haber una forma de revertir esto! ¡Intenta de nuevo! ¡Toma! ¡No funciona! ¡La rompiste con tu fealdad! Creo que se le acabó el combustible. ¡Vamos ya mismo! ¡Búscame eso! ¡No me aguanto ni un minuto más! ¡Y todo cuadrado! ¡Es re poco aerodinámico! ¡Si tengo que salir corriendo de algún delito como que me frena el viento! ¡Empecemos investigando esta empresa! ¡La policía debe tener información! ¡Anda vos! ¡Yo ni loco piso la comisaría! ¡Siempre me piden que me quede unos días o unos meses! ¡Re densos son! ¿Y dónde irás tú? ¡Ay, conozco un par de giles que quizá algo sepan! ¡Tranquilo que yo te cuido esta cosa rara que llama cuerpo vos! ¡Una latita! ¡Nam, nam, 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 nam! ¡Sí, ya veo! ¡Ey, despierte, manga de giles! ¡Tengo un trabajito! ¡Ey, qué alegría volver a verte! No tengo todo el día ni nada para pagarles, así que esto va a ser gratis o nada. Para eso están los amigos. ¿No eran veganos ustedes? Eh, sí, solo nos alimentamos de personas que fueron veganas ahora. Vamos a... de a poco, para un poco. A ver, ¿ustedes qué saben tanto por haber comido tanto cerebro? ¿Qué se supone que lleva esto? Oh, es una maravilla. No, nada que vea, es un botellón o algo así. Lo sé, pero funciona como contenedor de mutalina. La mutalina es un comburente extraordinario que, empleado con cierta tecnología específica, genera una reacción electroquímica capaz no solo de dar energía de artilugio en cuestión, sino también de conmutar sustancias corpóreas. Eh, claro, obvio, yo entiendo todo eso, pero ¿podría explicarlo de una forma más fácil así como para que lo pueda entender a alguien así tipo verde? Es un combustible para intercambio a los cuerpos. Hubiera arrancado por ahí. Bueno, ¿me puede convidar un poco de la amocolina esa? Con gusto te la regalaríamos, pero es tan costosa que no la tenemos. Vas a necesitar conseguir mucho dinero para poder comprarla. ¿Dinero? No hay problema. ¿Guardas tanto dinero en una media? No, no, es lo que me permite conseguirlo. Ah, ni para sostener mi elemento de trabajo. Me sirve este cuerpo de morondanga. Muy buenos días. ¿Cómo está ahí? ¡Muéstreme las manos! Y diríjese sin movimientos raros directamente a la celda de siempre. Tranquilo, solo vine a averiguar. Sí, sí, eso dices siempre. Dime, ¿qué estás tramando? ¡Holi, güey! ¡Buen día! ¡Ey, ey, ey! ¿Tú ahí? Tengo todo bajo control, no se preocupen. O bueno, preocúpense un poco por la duda, ¿no? Muy bien. ¡Ey! ¡Oficiales! ¡Ya saben qué hacer! ¡Ahora de perfil! Listo, ¿te gusta cómo me quedó? Voy mejorando, ¿o no? No tengo tiempo para esto. Bueno, esta vez no hizo nada. Qué bueno, ¿no? Claro. De todos modos, algo está tramando. Sigámoslo para trácarlo con las manos en la masa. ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? Eh, eh, estaba... Trat, eh, eh... Si sabes que siempre puedes tocar timbre y pasar a tomar un tecito. Ven, ponte cómodo. Te prepararé algo rico. Ah, bueno, sí, sí. Eh, sí, bonitibis. O como sea que hable el gilazo ese. Digo, el yo. ¿Qué necesitas, querido amigo? Aprovecha y róbale todo por gil. Si tiene toda la plata, el viejo este. Pero se lo puedo pedir y me ahorro una corrida, ¿o no? Se te está contagiando los álames del cuadrado, el final. Shh, calla, tibó. Eh, eh, tengo un problemita así como de cuerpo. Y voy a necesitar algo de dinero. El baño queda al fondo o a la derecha. No, no ese tipo de problema de cuerpo. Ahí solo soluciono y reacciono el jardín. Lo que necesito es algo de dineruli. ¡Ahora sí! Prepárate para golpear. ¡Ya da, amiguí! Por supuesto, para eso están los amigos. ¿Cuánto necesitas? ¡Oh, un acón! Sabía que algo te amaba. Vamos a esperarlo. Si hay alguien que puede darme información útil, eres tú, Marta. ¡Peligra, peligra, peligra! ¡Ay, qué sucede! Según mis bases de datos, debo activar los sistemas de seguridad cada vez que te acerques. Pero si yo no hice nada. ¿Nada? ¿Quieres que te recuerde tu historial? No, no es necesario. Oh, ah, ya veo. Creo que se destrabó tu sistema operativo, Marta. ¿Estás ahí? No, esto sigue. Basta un cachito que hay un par de cositas más. Bueno, basta. Solo vine a preguntarte algo. Más vale que lo sepas. ¿Qué significa este símbolo? Inutilidades increíbles. Dedicadas a la fabricación de aparatos misteriosos. Cerró sus puertas luego de quebrar. Y su dueño se escapó con toda su fortuna. ¡Ay, no! ¿Y dónde puede encontrar al dueño? ¡Alerta, alerta! ¡Estás tramando un robo! ¡No te hagas el gil! ¡No es cierto! Solo necesito su ayuda. Dame la dirección de su casa. ¡Es una orden! Procesando a proces... Ah, ah, aquí tienes. Avenida de los Magnates 148. ¡Sonriendo! ¡Ey! ¿Y por qué eso? Para tener evidencia cuando la policía pregunte por ti. Gracias, pero no era necesario tu prejuicio. No son prejuicios. Es mi base de datos. ¡Ahí está! ¡Síguelo! ¡Ay, cuánto riesgo que trae ser policía aquí! Mientras tanto, Circulito se dirige a... Ah, no. Es cuadradito, me parece. ¿Sos alame, locutor? ¿No entendiste que nos cambiamos de cuerpo? Ah, sí, sí. Tienes razón. Mientras tanto, Circulito está a punto de conseguir lo que necesita. ¡Qué alegría verte! ¿En qué puedo serte útil, querido amigo? Hoy vine con la habilidad de poder hacer malabares con mis ojos. ¿Cómo la tenés con lo de los ojos? Eh, escúchame. Necesito algo de mucha mutalina. ¿Cómo es eso? ¿Quieres decir mutalina? Eso, 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 eso. ¡Aquí tiene mutalina! Es algo así como mucho muy caro. ¿Pero pa' qué están los amigos, no? ¡Sí, sí, sí! ¿Un carrito para ti? Y vos lo necesitas porque tiene problemita. Yo te lo doy. Pero si ya tengo el dinero que me dio deformito, ¿le tendría que pagar? ¡Ay, no! Es todo muy complicado con este cuerpo horrendo que le regalan cosas. Sí, dale el dinero. Debe ser bueno. La gente te lo agradecerá. ¡Eh, vos! ¡Tomaste el palo! Avenida de los Magnates, 148. Debe ser aquí. ¡Opa! ¡Qué elegancia la diferencia! ¡Shh! ¿Seguro entré a robar aquí? ¿Quién es? Disculpe, señor. Tuve un problemita con una de sus máquinas y necesitaría su ayuda. ¿Eres tú? Mis registros dicen que eres un... Un... Delincuente. Puede al menos escucharme. Primero necesito su ayuda. No pienso ayudar a un maleante como tú. ¡Suéltale a los pelos! ¡Ya estoy harto! ¡Nadie confía en mí! ¡Toma esto! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay! ¡Qué lindo perrito ser! ¿La patita? Ya tengo lo que quería. Todo salió perfecto. ¡Eh! ¡Pero qué fachero ese que está corriendo ahí! ¡Eh! ¡Debo distraerlos! ¡Eso es servida! ¡Miren esto, perrito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Un ladrón! ¡Meten a Alan! Disculpen. No quería robar. Solo quería usar esto para librarme de los perros. ¡Al hogar! ¡Ah! ¿El cuadrado? ¿Robando? ¡Eh, loco! ¡No! ¡Ese es mi trabajo! Debes ayudar a tu amigo. Debes explicarle a la gente que todo fue un error. ¡Yo tengo un mejor plan! ¡Vamos, chamaco! ¡Eh! ¡Mocolina! ¡Eh! ¡O le peguen a una vieja al menos! ¡No sé! ¡Tómate el palo, vos! Nadie se mete con mi amigo. ¿Qué quiero decir con mi cuerpo fachereso? Voy a hacer de cuenta que no escuché eso, ¿eh? Ah, seguía tirando el palito, chao. ¡Hasta ahí! ¡Eh! Se fue dando señalando hacia la gente, ¿sabes? Eh, no. Me refería a ladrán, pero ¿qué? ¡Tomen, manga de gile! ¡Circulito! ¡Me has salvado! Después me paga, Cuadrado. Ahora hay que usar esto. ¿Cuadrado? ¿Circulito? ¡Claro! Ahora todo tiene sentido. ¡Dale, Cuadrado! Que estoy harto de este cuerpo horrendo. ¡No se saldrá con la suya! ¡Ah, resarpado un héroe! ¡Qué bonito episodio! ¿Me merezco un like, ¿o no? ¡Oh, serpadon! ¡Sí! ¡Ah, fusiono! ¿A ver, por la duda? ¡Sí, fusiono! ¡Volví el mar redondo de la zona, papi! ¡Sí! ¡Mi cuerpito! ¿Eh? ¡Sí! Tengo puntitas, tengo puntitas. ¡Eh! ¡No entiendo nada! ¿Alguien me explica? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Quítame, quítemelo! ¿Qué? ¡Ay! ¡Pero qué copadito! ¡Volví de ser joven! ¡Sí! ¡Ay! Creo que me voy a tener que pedir unos días de trabajo. O un par de semanas. Sí, eso acaba más conveniente un mes. No puede... ¡Ah!